Una pasión me domina, y es la que me hizo venir Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores, la vida me han de quitar No le hace que sean muy hombres, yo también me sé pelear Si porque tomo tequila, mañana tomo querer Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten de una vez Música Si porque tomo tequila, mañana tomo querer Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana, que me maten de una vez No me ves borracho, mañana ya no me ves